Bueno, Cecilia, hoy con visitas, muchos chicos, contanos un poquito. Bueno, este encuentro es para los adultos, los chicos mayores de 18 en realidad, que hacen deporte adaptado de la comarca. Nosotros tenemos siempre esta pequeña dificultad de que los torneos regionales, provinciales y nacionales se hacen para los menores de 18, los Evita, los Río Negrinos y demás. Entonces, nosotros tenemos mucha población adulta que participa en deportes y, bueno, esto merecía nacer su encuentro deportivo. En la comarca sucede lo mismo con deportes, entonces invitamos a los chicos de los compañeros de Maitén, a los de la escuela de Golondrinas y a los de Ñorquínco, que hoy no pudieron venir por cuestiones de paro que había en la escuela. Así que, bueno, estamos como cerrando el año de actividades de deportes adaptados con un encuentro amistoso con Marcal. Además, con la visita de gente de Chipoleti, que ha estado aquí de paseo, de recorrida. Sabíamos que justo venían para esa fecha, así que además de, bueno, de la alegría de que vengan a visitar el Bolsón, lo sumamos también a la actividad hoy. Bueno, cuéntanos esto, ¿hasta qué hora dura y cómo termina? Bueno, a la mañana hicimos un torneo de atletismo y a la tarde hacemos deportes de conjunto, hacemos hockey sobre piso, que es fundamentalmente para que conozcan y promocionar el deporte, así el año que viene llamamos un buen equipo en la zona. Ahora están haciendo básquet también, los chicos. Y después, bueno, fútbol, que ya estuvieron haciendo hace un rato, que es infaltable. Y después hacemos unos juegos así de integración, de cierre. Hacemos la entrega de medallas y hacemos el baile de la amistad, que es imprescindible. Y también con la colaboración hoy de gente que ha obtenido medallas a nivel nacional, ¿realmente colabora de primer nivel? Sí, bueno, es una de las tareas más importantes y los logros más lindos que tenemos dentro del equipo de deportes adaptados, que es que los compañeros que no participan, porque son menos, vienen a colaborar con la comida, con planillar, con tomar los datos de los chicos. Así que, bueno, siempre hacemos eso, que entre todos nos ayudamos las mamás, vienen a colaborar y para mí es muy importante. Y también me parece más que importante que, bueno, también la Subsecretaría de Deportes está siempre al pie con nosotros para estas cosas. Colaborando con el espacio, que es re importante. Colaborando con el espacio, colaborando cuando tenemos que viajar, difundiendo la actividad, porque tal vez no es ningún aporte, digamos, desde lo económico que nos resulta, sino que apuesta a esta actividad como apostamos nosotros hace tantos años, y bueno, y eso también es un gran estímulo para nosotros, que estén ahí en lo que necesitemos y para difundirlo, ¿viste?